Hola, gracias por estar aquí, es un gusto volver a estar con ustedes y hoy les vengo a hablar de los fotos setting sprays que hay para sellar el maquillaje o para que tu piel se refresque antes de poner la base de maquillaje y voy a comenzar con el primero que me gusta bastante, este es de la marca de Wet n Wild, lo puedes conseguir en su página web por $4.99 o en la tienda de Walmart con igual la misma cantidad $4.99, en las farmacias CVS, Walgreens o Riding también los venden, este trae 1.52 onzas que contiene 45 mililitros aproximadamente y se supone que este se llama Photofocus que significa que te va a tomar las fotos lo más nítidas que se puedan a la hora que tu sellas tu maquillaje te quita el brillo de tu cara o te hace que las fotografías se miren bonitas hasta que no salga el reflejo del brillo y este tiene un olor muy rico, no como otro que yo he utilizado que es de una alta calidad que viene siendo el de Urban Decay, no me gusta el olor de este spray para sellar el maquillaje es un olor muy muy fuerte como un líquido muy fuerte, no lo me gusta el otro que les quiero hablar es este de Elle, este es una gama muy económica cuesta $3, también lo encuentras en la tienda online de Elle o en la tienda de Walmart o Target el de Wet n Wild no lo consigues en Target, no hay esta línea en Target, yo bueno al menos no lo he visto en mi Target cercano, lo que me gusta también del de Elle es el atomizador que trae como que sprayea así como forma de abanico y este si sprayea pero como no abre tanto y este con una sprayada te abarca toda la cara, eso es lo que me gusta como el rociador pues sirve, también tiene un olor muy rico, trae buena cantidad de producto este trae aproximadamente 2.2 onzas o 60 mililitros y también tiene un olor muy rico les voy a dejar el link de la página de Elle en la parte de abajo y de la página de Wet n Wild para que lo vayan a conseguir, este te dura aproximadamente como de 6 a 8 horas y este como de 4 a 6 horas ok, también tengo otro que es este el Master Fix de Maybelline y este lo que me gusta de este spray es que te pone la cara como un poquito matificante como te quita la oleosidad más que los otros, pero ese es un poco más costoso cuesta $10.99, más impuestos te viene saliendo como $12.75 y trae más cantidad trae 3.4 onzas, casi 4 onzas, trae 100 mililitros, es bastante producto y me gusta también el rociador, es bueno, no tan bueno como el de Elle, la verdad con los de Elle nos rayamos porque este atomizador está muy bien porque te abarca casi todo el rostro y este no tanto, este pues sí, el olor de este es como un olor muy rico como cítrico y este es como un olor como un poco floral, me gustan todos pero más el de Wet n Wild feo, yo lo he comparado este con el de Urban Decay y casi es lo mismo, solamente que el de Urban Decay huele como un poquito feo y quiero hablar sobre el precio de este si tú vas a comprar un photo setting que sea de gama alta, te recomiendo pues que mejor compres el de Maybelline porque el de Urban Decay es como en el tamaño de este del de Elle y cuesta casi el mismo precio que este, cuesta $17.99, entonces yo te aconsejo que te compres mejor el de Maybelline, trae más cantidad, te sirve para lo mismo, funciona igual pero es un poco más económico y trae un poco más de cantidad, verdad, pero ahora sí que ya es cada quien la manera que uno quiera comprar sus productos, bueno pues eso era de todo lo que yo les quería hablar, recuerden que son estos tres, no se les olvide que hay más contenido en mi página de Instagram que se llama Makeup Glamour Shopping y también hay una chica que vende cosméticos mexicanos, esto lo digo para todas las muchachas que viven en el extranjero o igualmente en la República Mexicana pero en otros estados, ella se llama Flaca Cosmetics, si la consigues en Facebook les voy a dejar el link en la parte de abajo, ella es una linda persona y la verdad los envíos son económicos, no se me hacen caros como otras páginas que yo he contactado y son un poco caras, te envía los productos muy bien empaquetados y pues eso es todo, no se les olvide pasar a mi página de Facebook o al grupo que tenemos para hacer videos en vivo con las chicas, ustedes también los pueden hacer y eso es todo lo que les quiero decir hoy y nos vemos en el próximo video, hasta luego.